3, 2, 1, acción. Esta es una ropa de naturaleza. Como ven, la señora que vive aquí la cuida. Aunque tiene ropita, pero la cuida. Así es para tener conciencia. Muchas gracias. Llevo una pregunta. ¿Cómo se ayudaría al medio ambiente? Así como la señora, cuchivando, echando las balas planticas. También no solo en la naturaleza, los árboles, las flores, todo eso hay que cuidarlo. No botar desechos. Mire la cámara. Nada. Diego, ¿por qué se quita la camisa? Porque... ¡Cacha!